Bien, vamos a poner en práctica lo que hemos visto de nuestro nuevo tipo de colección de datos, los set, y lo primero de todo tendremos que crearnos una variable, la variable letter, lo vamos a llamar set, letter set, para saber que es el tipo que estamos practicando. Dos puntos y el tipo de dato que vamos a utilizar se llama set, y entre menor mayor y mayor menor, el tipo de dato que va a contener nuestro set. Vamos a añadir datos a nuestra colección de tipo string. Y además lo vamos a inicializar vacío, nuestro set lo inicializamos vacío. Bien, como en los demás casos, estamos declarando nuestra colección de tipo set, nuestra colección de datos de tipo set, que contiene elementos de tipo string. Bien, nuestra colección se llama letter set, es de tipo set, y solo puede contener valores string. Además, lo estamos igualando a una colección vacía. Vale, si queremos asegurarnos que nuestra colección está vacía, como en los demás tipos de colecciones de datos, podemos hacerlo utilizando letterset.cat. Si ejecutamos, le damos al play, comprobamos que la colección está vacía, cero. Si queremos añadir un elemento a nuestra colección, lo podríamos hacer con letterset.insert, y aquí nos está diciendo que va a añadir un nuevo elemento, un nuevo elemento de tipo string. Si escribimos las comillas directamente, nos sustituye el texto que había y nos escribe las dos comillas, las dos dobles comillas de una vez. Y aquí dentro pondremos el texto que queremos insertar. Volvemos a comprobar si se ha insertado este elemento viendo el count y vamos a utilizar también la función .isCentive. De esta forma estamos insertando un elemento de tipo string a nuestro set, estamos comprobando el número de elementos que hay en nuestro set y estamos comprobando si nuestro set está vacío. Ejecutamos y vemos que se ha insertado, está devolviendo un insert true, nos ha insertado un valor que es cartamónica, nos devuelve que hay un elemento y nos dice un falso porque nuestro set no está vacío. Ahora podemos comprobar en nuestro set, si por ejemplo contiene el elemento que acabamos de añadir, como es un string, volvemos a pulsar comillas para que nos sustituya el texto que autocompleta y escribimos carta a monica o el texto que hayáis introducido en vuestro caso. Si ejecutamos, si ejecutamos, esto nos va a indicar si este elemento existe en nuestro set, nos está devolviendo un true con lo cual indica que sí existe. Si queremos probar con otro elemento, podemos volver a escribir letterset.contains y añadir cualquier otro tipo de string. Aquí por ejemplo podemos buscar curso suite. Si le damos a play, nos está diciendo que aquí no existe un curso suite. ¿Vale? Nos devuelve un falso porque este valor, curso suite, no existe en nuestra colección de datos de tipo set. Bien, si queremos eliminar el valor que ya hemos insertado, podemos hacerlo con letterset.emove y qué elemento queremos eliminar. Volvemos a pulsar las dobles comillas y qué elemento queremos eliminar, el que se llama carta a monica. Le damos al play y esto nos está devolviendo que se ha eliminado el elemento carta a monica. Pero como no estamos seguros, vamos a añadir el count otra vez. Escribimos letterset.count y vemos si se ha eliminado el elemento. Ahora sí estamos seguros porque no hay ningún elemento en nuestro set. Bien, hemos eliminado este elemento de nuestro set y hemos comprobado que el count ahora es cero. De esta forma estamos 100% seguros que se ha eliminado el elemento de nuestro set. Si quisiéramos inicializarlo o asignarle más valores de una única vez, hemos visto que lo podemos hacer escribiendo letterset igual y entre corchetes los valores string separados por coma que queramos añadir. En este caso vamos a añadir carta a monica y, perdonad, separados por coma, todos los string que queramos añadir. Carta a monica. Si quisiéramos añadir más valores a nuestro set, iríamos separando todos por coma. Si son muchos valores, una buena práctica es saltar de línea cada valor para que queden bien organizados y sea más visible cuántos elementos estamos añadiendo. Vamos a comprobar que se han añadido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con count. Otra vez, hacemos letterset.count y vemos que se han añadido dos elementos a nuestro set y que el count es igual a dos. Con lo cual estamos seguros que ya se han añadido. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Hemos dicho que un set es una colección de datos que no está ordenada y que es única. Vamos a comprobar si nos deja añadir un elemento que ya existe. Vamos a hacer letterset.insert. Pulsamos las comillas para que no sustituya el valor y vamos a insertar uno de estos dos valores que acabamos de añadir que ya existen. Hay que acordarse que en un set no podemos tener valores duplicados. Vamos a ejecutar y veremos qué pasa. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo un insert falso. Es decir, no está insertando este elemento porque ya existe. Si comprobamos con el count, punto count, y ejecutamos, veremos que seguimos teniendo únicamente dos elementos. No ha vuelto a insertar el elemento en el set porque un set es una colección de datos no ordenada y con valores únicos, no duplicados. Algo muy práctico. ¿Qué más podríamos hacer con nuestro set? Pues al igual que en los demás casos, si escribimos el nombre de nuestra variable de tipo set, pulsamos punto, nos va a dar todas las opciones que tenemos disponibles. Entre ellas contains, que ya lo hemos utilizado, y otro tipo de funciones como filtros, índices, insert, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta cuando tengáis dudas que podéis hacer esto mismo para intentar buscar la función que vosotros necesitáis. En la ayuda de estas funciones, en la ayuda, nos viene descrito qué hace esa función, ¿vale? inserta el elemento en el set si no está presente en este momento, si no se ha insertado ya. Y nos viene la definición de cómo hay que insertar ese elemento, hay que pasar un valor string y esto nos va a devolver un valor booleano si se ha insertado o no. Más adelante, cuando veamos las funciones en Swift, entenderemos mejor esta declaración que nos está poniendo aquí como ejemplo. Entenderemos que la parte de la izquierda es el elemento que nosotros enviamos a la función y el elemento de la derecha de la flechita es lo que nos devuelve la función. Bien, podemos seguir viendo que tenemos opciones de intersecciones entre set, tenemos opciones de join, muchas opciones dentro de un set que no tenemos dentro de otras colecciones que no funcionan exactamente igual. Podemos hacer uniones, podemos hacer sustracciones, muchas formas, ¿vale? Si queremos actualizar un elemento lo podemos hacer también, podemos actualizar un elemento, podemos obtener el primer, podemos obtener un elemento, podemos modificarlo, podemos eliminarlo. Básicamente lo mismo que hacíamos con otras colecciones, teniendo en cuenta que aquí son valores únicos y nos permite hacer uniones, sustracciones de varios set a la vez. Bien. Entonces, hasta este punto hemos visto todos los ejemplos de los tres tipos, los tres grandes tipos de colecciones de datos, como hemos visto en Playground, tenemos nuestros listados de datos en el que hemos declarado entre corchetes qué tipo de dato va a contener mi lista, en este caso van a ser de tipo string, lo inicializamos a vacío, y nuestros listados van a estar ordenados siempre. Siempre van a ir desde la posición, desde el índice cero hasta el índice n. Hay que tener en cuenta que el número de índices siempre va a ser menor que el número de elementos. Es decir, si tenemos un count igual a 10, eso nos indica que el último índice es el 9, porque empezamos los índices a contar en cero. Es muy importante no confundirse y querer acceder al índice número 10, porque eso nos provocaba un fallo en la aplicación. El segundo tipo de colección de datos que hemos visto ha sido el diccionario, que declarábamos entre corchetes y separados por dos puntos, el tipo de dato de la clave del diccionario y el valor asociado a esa clave. En este caso tenemos claves que van a ser de tipo int, valor asociado a cada una de esas claves que van a ser de tipo string. Y lo inicializábamos a un valor de vacío, un diccionario vacío. Y el último ejemplo que hemos visto de colección de datos son los set. Los set no están ordenados, contienen únicamente valores que no pueden estar duplicados y definimos de qué tipo de dato va a estar compuesto el set. Es decir, nuestra colección va a contener únicamente, en este caso, string, pero podría ser cualquier otro tipo de dato. No nos permite insertar elementos que ya existen en el set. Podemos comprobar si un elemento con contains existe en nuestra colección o podemos eliminar un elemento. Bien, una vez vistos todos estos ejemplos, vamos a continuar con nuestra parte del temario. Bien, y nos vemos. Gracias.